Esta semana, La Voz del Tribunal Constitucional presenta Hablamos con el abogado Edgar Torres con el tema Epítome Jurisprudencial. Espere además la reflexión del doctor Milton Ray Guevara, presidente del Tribunal Constitucional. Y en el reportaje, conmemoramos el Día de la Democracia, artículo de la Constitución y más. La Voz del Tribunal Constitucional, sábados 10 de la mañana por el Canal 4RD. Domingos 10 de la mañana por Digital 15 y Telemicro Internacional y 11 de la mañana por Teleuniverso Canal 29. No olvides sintonizarnos cada sábado a las 9 de la mañana por Radio Educativa 95.3 para Santo Domingo y 106.5 para todo el Cibao. Además de escucharnos en Spotify, Speaker, Google y Apple Podcast. La Voz del Tribunal Constitucional.